Bienvenidos al canal Aprendo en Casa Región de Murcia. ¡Comenzamos! En este vídeo vamos a explicar otro de los complementos oracionales que pueden aparecer en el predicado verbal. En este caso hablamos del complemento indirecto. Dentro de la definición del complemento indirecto vamos a atender al número de interpretaciones semánticas que puede tener. La primera hace referencia a la persona o cosa a la que se destina o dirige algo, en este caso es el destinatario. La segunda al que experimenta sensaciones o emociones, entonces sería el experimentante o experimentador. La tercera sería la persona de la que procede algo, así sería el origen. Y la cuarta, el que recibe daño o provecho de la acción verbal, es decir, sería el beneficiario. Todas estas interpretaciones pueden agruparse dentro de lo que es la definición del complemento indirecto. Dentro de las categorías sintácticas que pueden desempeñar la función de complemento indirecto están los grupos preposicionales encabezados por la preposición A. El grupo nominal que aparece como término de esta preposición A puede ser definido o indefinido. Vemos los ejemplos en la diapositiva. Los pronombres personales átonos le o les también pueden funcionar como complemento indirecto dentro de la oración. En la siguiente diapositiva vemos cómo pueden aparecer. Al hablar de las propiedades gramaticales del complemento indirecto, vemos cómo éste presenta unos rasgos formales propios que se utilizan como pruebas para poder diferenciarlo de otras funciones sintácticas e identificarlo frente a ellas. La primera sería la sustitución por pronombres átonos. Los grupos sintácticos que presentan la estructura A más un grupo nominal son complementos indirectos cuando pueden ser sustituidos por los pronombres le o les, ya sea en singular o en plural. Veamos los ejemplos. Envió una carta a Pedro. A Pedro es el destinatario, funciona como complemento indirecto en la oración. Si sustituimos por un pronombre átono, en este caso debemos sustituirlo por el pronombre le. Le envió una carta. En el siguiente ejemplo, compró flores a su madre. A su madre es el complemento indirecto, en este caso es el beneficiario. Si sustituimos este grupo preposicional por un pronombre átono, la oración queda de la siguiente manera. Le compró flores. Es un pronombre átono en tercera persona del singular. Cuando el pronombre átono de complemento indirecto precede al de complemento directo y ambos presentan rasgos de tercera persona, los pronombres le o les adoptan la forma de se. Vemos el ejemplo. Dio a Pedro un abrazo. A Pedro es el grupo preposicional con función de complemento indirecto y un abrazo es el grupo nominal con función de complemento directo. Al sustituir ambos complementos por un pronombre átono, debemos poner en la función de complemento indirecto la forma se. No podemos decir le lo dio. Se tiene que decir se lo dio. Otra de las propiedades gramaticales que presenta el complemento indirecto es la duplicación de pronombres átonos. El complemento indirecto podrá aparecer duplicado por pronombres átonos en los siguientes casos. El primero, cuando el complemento indirecto aparece antepuesto. Esta duplicación es obligatoria en este caso. Vemos el ejemplo. A mis compañeros el profesor les dio la nota del examen. A mis compañeros el pronombre les ambos funcionan como complemento indirecto, en este caso duplicado. La siguiente situación sería cuando el complemento indirecto se pospone. La duplicación entonces es optativa, aunque a veces debe ser obligatoria. Vemos los ejemplos. Amanda traerá regalos a sus sobrinas. En este caso es voluntaria. Podemos poner el pronombre les o no. En el caso de esa comida no le gusta a mi hermana es obligatoria la presencia del pronombre le. Esto ocurre porque el pronombre átono se suele hacer necesario con los complementos indirectos que se interpretan como experimentadores en lugar de como destinatarios. En el último caso será necesaria la duplicación por el pronombre átono si el complemento indirecto es un pronombre tónico. En el ejemplo vemos como en me dio la chaqueta a mí, el grupo preposicional a mí indica un complemento indirecto en el que aparece el pronombre tónico mi precedido de la preposición a. Es obligatoria en este caso la presencia de un pronombre átono que indique la misma persona y el mismo número. Los pronombres personales átonos que pueden funcionar como complemento indirecto son me, te, se, nos y os. Para comprobar si estos pronombres desempeñan o no la función de complemento indirecto hay que sustituirlos por pronombres átonos de tercera persona. Si el resultado es equivalente a los pronombres le o les entonces sí estaremos ante un caso de complemento indirecto. Debemos tener presente también las interpretaciones semánticas del complemento indirecto para asegurarnos de que realmente se trata de este complemento oracional. Es decir, que se trate de un destinatario, de un experimentador o experimentante, del origen o de un beneficiario. El ejemplo que tenemos en la diapositiva es nos encantó esa película. El pronombre que funciona como complemento indirecto es el de primera persona del plural, nos. Si lo sustituimos por uno de tercera persona, también en plural, diríamos les encantó esa película. En ningún caso podría sustituirse por el pronombre lo o los, en este caso, ni las. Además vemos que se trata de un experimentador, con lo cual comprobamos que estamos ante un complemento indirecto. La última de las propiedades gramaticales del complemento indirecto es la presencia obligatoria de la preposición a. El grupo preposicional, que funciona como complemento indirecto, se va a formar siempre precedido de la preposición a. En la diapositiva vemos varios ejemplos. Cabe precisar que en algunas obras tradicionales se consideraban complementos indirectos los grupos encabezados por la preposición para con valor de destinatario, pero esta concepción actualmente carece de apoyo formal. En el vídeo sobre el complemento directo, que también aparece en este canal, podrás comprobar las diferencias fundamentales entre ambos complementos y evitar su confusión. Gracias por utilizar Aprendo en Casa Región de Murcia. Hasta el próximo vídeo.